Hey what up family, bienvenidos a Goosey's Tip Time, videos chiquitos donde doy tip de cocina y hoy vamos a hablar de los blanquillos, a veces tenemos que separar la yema de las claras o las claras de las yemas, como lo hacemos hay muchas formas de hacerlos, una forma de hacerlos que es la forma tradicional es esta, agarras un blanquillo verdad, le haces crack, tiene que ser una superficie plana, nunca lo hagan aquí en la orilla, no, no hagan así, aquí en algo plano ok, nomás un golpe así y nada más le abres aquí poquito así y dejas que salga la clara y pasas la yema al otro lado así y listo tenemos la yema y la ponemos acá ahora la segunda forma, bueno hay muchas formas pero la segunda, la que me gusta a mi más es la del botellazo, agarras un huevo, le pegas lo pasas aquí normalmente así como lo hace un mexicano y luego agarras una botella y solo tienes que hacerle así, Squishity y Sucuri y Sucuri ahí va ¿por qué vamos a separar esto? porque a veces queremos las claras para batirlas, ¿para qué? muchos lo usan para hacer el famosísimo pastel de tres leches, que está aquí pero este es diferente porque hicimos uno con Nutella ¿quieres ver este video? si lo quieres ver, aquí abajo te dejo el link para que lo vayas a ver o si no pícale aquí, está riquísimo recuerden que estos son los postres que les prometí de puros postres de Goosey Style que solo están en Me Too Network, así que vayan, vayan yo por mientras le voy a comer aquí, le comemos, ya le podemos comer, vamos a producción si, vamos a ver, vamos a ver miren, 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 miren vean uuuh uuuh vamos a ver ahí nos vemos, ahí nos vemos ahí nos vemos